¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Sabes, no me voy a dar por vencido Y voy a preguntarle a la locura de por si nada Porque sé que no todo está perdido Y aunque quedan puestas para luchar Voy a seguir andando el camino Porque tengo sueños que transitar Voy a celebrar que sigo vivo Quiero un amigo que me acompañará Y aunque quedan puestas para que sigo vivo Porque de nuevo puedo empezar Y que buscar más de pensancio A cada paso la felicidad Voy a celebrar que sigo vivo Y hay un amigo que me acompañará Que la vida es hoy Porque de nuevo puedo empezar Y voy a buscar más de pensancio A cada paso la felicidad Y voy a buscar más de pensancio